Saludos a todos y bienvenidos a un vídeo más, en Xeo Arconte. Seguramente todos habéis escuchado ya el nombre del juego de moda, que literalmente está zombificando a una ingente horda de personas que camina con su móvil por las calles cazando pokémons, especialmente en iglesias, comisarías y ayuntamientos. Me refiero al juego de Pokémon GO. Es tan la fiebre que existe por este juego, que en estos momentos no hay ninguna otra aplicación móvil que le haga sombra, ni siquiera la todopoderosa Whatsapp, ya sea en número de descargas o en el tiempo que se usa la aplicación. Incluso las acciones de Nintendo han subido en bolsa un 41%, lo que se traduce en unos beneficios para la compañía de más de 7500 millones de dólares. Casi nada. Sin embargo, todo lo bueno, también tiene un lado oscuro, y en este vídeo vamos a analizarlo. Pokémon GO de momento solo está disponible en los Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, y por lo tanto fuera de estos países no se puede descargar el juego en la Play Store de Google o en la tienda de Apple. Esto está siendo aprovechado por multitud de hackers para crear aplicaciones falsas de Pokémon GO con el único fin de infectar teléfonos y ya sabemos las consecuencias de ello. Podrían tener acceso a todo lo que tenemos almacenado y registrado en nuestros dispositivos móviles. Sin embargo, ojalá fuera este el mayor problema de Pokémon GO. Vamos a entrar de lleno en todo lo que Pokémon GO recopila sobre nosotros, cuando nos ponemos a cazar con nuestro móvil. El juego fue desarrollado por una empresa llamada Niantic Labs, que después la analizaremos, pero lo que todo el mundo que instala el juego y lo utiliza debería saber es lo siguiente según su política de privacidad. Los desarrolladores de Pokémon GO tendrán acceso a nuestro correo electrónico tanto si nos registramos con nuestra cuenta de Google como si no, es decir, podrán leer los correos que recibimos y enviamos, pero la principal falla de seguridad es que si nos registramos con la cuenta de Google en la aplicación, podrán tener acceso sin permiso a todos los productos que utilicemos de Google, algo realmente preocupante, aunque también están trabajando para solventarlo. Podrán saber nuestra dirección de IP, aparte de tener acceso al GPS que utiliza el juego para saber exactamente dónde estamos en cada momento y trazar un mapa de nuestros movimientos. Tendrán acceso a nuestra cámara ya que se necesita para la realidad aumentada del juego y al historial de páginas web que hemos visitado, entre otras muchas cosas. Lo más inquietante es que según los términos del servicio, los datos personales que recopilan con nosotros podrán compartirlos con terceros para llevar a cabo investigaciones y análisis. Esto quiere decir que nuestros datos entrarán en el mercado de la Big Data, sin que haya un control alguno de dónde van a parar esos datos, aparte de que también cederán esos datos a las agencias de inteligencia que lo soliciten. Y ahora es cuando viene al caso a analizar a la empresa creadora de Pokémon GO, Niantic Labs. Esta empresa fue creada por un tal John Hank, que también ayudó a fundar una empresa llamada Keyhole, que desde 2004 fue adquirida por Google para sus sistemas de Google Maps y Google Hair. Para desarrollar Keyhole se recibieron fondos de una firma llamada Incutel, que es una firma controlada por el gobierno estadounidense para invertir en compañías que ayudasen a obtener datos del gran hermano gubernamental. Es decir, estos fondos vinieron de la National Geospatial Intelligence Agency, conocida por las siglas de NGA. Si entramos en la web de la NGA, nos encontramos textos en las revistas que dicen cosas según la web de Gizmodo, como que Las compañías obtienen información utilizando herramientas como la social media, aplicaciones móviles y software de relación con el cliente. Y yo me pregunto, ¿estarán hablando también de Pokémon GO? Parece que han sacado una herramienta verdaderamente adictiva para que entre todos nosotros proporcionemos a las agencias de inteligencia fotos del interior de nuestras casas, de nuestros negocios y de todos los lugares. Imaginaros por un momento que si una mezquita es sospechosa de terrorismo, pues bastaría con colocar Pokémons a los que cazar allí, para que los incautos hagan un exhaustivo reportaje fotográfico de la zona y el trabajo completamente gratis a las agencias de inteligencia. Pero lo más preocupante es, ¿y si alguien particular con unos fines más oscuros, aún si cabe que las agencias de inteligencia, tuviera acceso a toda esa base de datos para utilizarlos como extorsión en caso de imágenes comprometidas, o utilizarlos en caso de secuestro al proporcionar en todo momento no solo nuestra ubicación exacta, sino nuestros patrones de movimientos y con quien nos juntamos y nuestros hábitos? Si ya había poca privacidad con todas las aplicaciones móviles que utilizamos a diario, con Pokémon GO la acabamos de rematar, ya que le damos accesos a demasiada información y control en algunos casos sobre nuestra cuenta de Google, y en esa cuenta de Google muchos guardan, por así decirlo, la vida entera. Sin nada más que añadir, me encantará leer vuestras opiniones al respecto sobre el lado oscuro de este juego, en los comentarios, pero ya sabéis, si la adicción a Pokémon GO os deja, espero veros a todos en el siguiente vídeo, chao.